La pandemia ha provocado que se ralentice la entrada de usuarios a Proyecto Hombre. La ocupación a día de hoy es de 25 personas. La mayoría de ellos son usuarios que tenían una vida y trabajo estable hasta que el consumo interfirió en su día a día. Por ello, la labor de los trabajadores de Proyecto Hombre es fundamental para la recuperación de las personas que sufren algún tipo de adicción. Hasta la Fundación se ha desplazado esta mañana la consejera Isabel Franco para poder conocer de cerca la situación de los usuarios y sus necesidades. Debido a la grave situación económica y social, pues vienen también con problemáticas en este sentido. Qué bueno que agravan la adicción y que efectivamente los tratamientos hacen que sean también más complejos. Cada persona individualmente tiene un gran valor y como tal hay que tratarla. Peticiones en el área de la mujer, en el área de la juventud, en el área de los adolescentes que están muy necesitados de que les prestemos atención, no degradar las situaciones.